por Instagram, usaron todas las redes, parece que todo el mundo ve la Europa League ahora y eso quiere decir que hemos tenido, hemos influenciado bien al público a que vean partidos de fútbol y que vean un gran equipo, no se pudo, un gran filósofo, técnico, entrenador dijo en el fútbol pueden pasar tres cosas, ok, ganar, perder y empatar eso lo dijo sin edicidad, que ya, que eso lo vamos a hablar ahorita si, si, hay tema con él, ok, señorita Fátima, gracias por acompañarnos, gracias por la compañía gracias por no tienes, porque tampoco tienes técnico, así que no puedes celebrar mucho se te fue tu técnico, así que vamos a ver que dicen las personas, porque recuerden que Mequetrefe Mequetrefe, su cualidad principal es el agente ojalá, ojalá, hoy saluden a Fátima Nicolás Jiménez, dice, bomba y plena, ok Capico57 dice, me enteré en Discord ya llegué a tiempo, más rápido que la campanita de YouTube belleza, belleza hermano, bien Capico aquí en la descripción está el Discord, ahí también puede aprovechar para chatear y hacer bullying probablemente, ahí puede hacer bullying Punky dice, el Girona, con el tema central de hoy que vamos a hablar también del señor Barcelona Gabriel Río dice voy a la queso para Forsyth, no lloraste te queremos Forsyth, te queremos te queremos Forsyth, te queremos ja, 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 mira que yo lo leo pero esa parte se lee así, te queremos Forsyth, te queremos te queremos Forsyth, te queremos ahora sí hermano, ja, ja, ja Anel, dale un pañuelo a ese pelado hombre no, no, ya, ya, ya hablamos con él Bárcena debe venir a jugar en la selección necesitamos concretar su cuadro ahora vamos a hablar de Bárcena que tenemos mucha información al señor Arriola Muñoz el Manchester United la cruza se leo no, no sé apenas vi a De Gea que definiría sabía que la fallaría bueno no hay más baja parte de la de Fidel bueno, hay que revisar TVN ya empezó a inflar a Oriel Indy que el futuro jugador de Liverpool para suplir a yo no creo que TVN una empresa ser irresponsable vayan a decir eso Fernando Mosquera que eso para mí que te fue buena noche yo le doy la buena noche chucho, chucho, chuzo si no es que dejan crecer a los muchachos tranquilos de una vez le ponen niveles fuera de orden lo bien que estaba, lo bien haciéndolo bien dijémoslo crecer gristo me vi la publicidad entera vamos a darle el aplauso eso, eso vean la publicidad Osman dice salsa Spartan de Ucaso para Mequetrefe como está muy bien Francisco Murillo el Girona es la mejor opción para Barcelona de eso vamos a hablar viene la vaina Andri Gutiérrez dice wow adornaron el podcast espérate, espérate hay que meterle una voz más una voz 855 hermano una voz 855 ok, oye esto Fátima wow adornaron el podcast saludos a la señorita Fátima y por supuesto a ustedes compañero Andri Gutiérrez saludos Andri, saludos Forsyne creo que deberías tapar el escudo del suéter a usted le incomoda eso a usted le incomoda eso a usted DevilRats Espinoza dice saludo excelente noche a todos muchas gracias dicen que Forsy anda llorando yo no estoy llorando yo estoy aquí yo estoy dando la cara hermano Giselle Castulovic buenas noches me que presente gracias por estar aquí gracias Giselle ah ok otro mensaje para Fátima otro mensaje para Fátima otra vez bajo el volumen bajo el volumen Osman el ganador le decimos aquí a Osman el ganador primera vez que veo a la señorita aquí ya eso es todo muy bien Osman Fátima y es parte del grupo de los Mequetrefe la definición de penales fue perfecta todos ejecutaron pero apenas había De Gea que iba a patear ya sabía que la historia se había acabado el Junete ha pasado la vergüenza la verdadera vergüenza esta tarde bien por el Villarreal merecido tras ganar ok y parece como que van con ese tema entonces Fátima podemos hablar de esa final de la Europa League que pasó hoy que todo el mundo parece que sintonía total con la Europa League bueno pasa que el Villarreal le gana al Manchester United la final de la Europa League su primer título me parece que en 21 años un equipo que viene de un pueblito de la comunidad de Valencia tiene más o menos 50.000 habitantes así que es un gran logro para el Villarreal perdón y creo que dentro de todo el partido fueron justo los merecedores del título ya que al final creo que fueron los que metieron más garra y se sentía que querían más digo al final ese penal de De Gea yo veo más De Gea afuera que dentro del Manchester United y la verdad es que lo tiró como sin ganas como que hay para eso hubiésemos metido a Enderson ahí en en la portería a ver si hacía mejor trabajo o sea que tú ves algo como que yo vi que había un plan de venganza hoy por hoy De Gea es banca en el Manchester United ¿tú sabías eso? porque parte de la rotación o sea parte espérate espérate escuche escuche no si si pero te voy a preguntar de una vez ¿cómo parte una rotación en una final hermano? te explico te explico te explico para el Manchester United con todo el respeto tengo que decirlo la Europa League es un torneo de medio pelo a nosotros como equipo y digo nosotros porque yo tengo más de 10 años siguiendo el Manchester United mucho más mucho más yo me atrevería a decir que unos 20 y tanto si yo entonces yo puedo decir de que yo le decía a todo el que hablaba de este partido le decía algo el Manchester en este partido solo tiene una opción que es perder no ganaba nada o sea hay una hay una potencia económica y todo esto pero en realidad no representaba nada con diferencia de la de Mauriño la de Mauriño si yo celebré el título porque esa no daba la opción de entrar a una Champions League que por mérito en la liga no lo conseguimos pero en ese momento estaban en tuco en esta vez si teníamos ya con los méritos de Champions League al nivel de la liga o sea que nada más ganamos ganar plata si ganamos la Europa League nadie nos iba a felicitar porque no es un equipo para competir en Europa League la verdad la verdad no es un equipo para competir en Europa League pero si perdían ahí donde venía la vergüenza o sea la única opción extraordinaria para la final era que el Manchester perdiera o sea en otras palabras y en buen panameño no tenían no tenían nada que ganar y mucho que perder mucho que perder todo lo contrario de todo el contrario del del Villarreal no tenían nada que perder y mucho que ganar mucho que ganar porque si el Villarreal perdía la final lo recibían en el aeropuerto con 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 y Pedro le hubiera hecho una buena nota ahí en España con ti que perdían con ti que perdían pero si ganaban igual o sea pero bueno la culpa es que tiene triple triple gane ahí el Villarreal porque primero que gana la Europa League segundo se meten a Champions directo que no habían conseguido el cupo ni siquiera para entrar en Europa League exacto o sea que creo que ese es el mayor logro aparte del título obvio y bueno tienen que jugar la Supercopa de Europa con el ganador del juego de la Champions el sábado todo eso es dinero para un equipo como Villarreal si es la gran cosa no estoy menospreciando no estoy dolido pero es una realidad o sea el Manchester hoy por hoy o sea el Manchester cerró una temporada bastante buena cerró bastante bien y esto que ha pasado crea un problema crea un problema esto crea un problema porque dice no tienes capacidad de ganar entonces como tú le vas a competir a Liverpool a City a Chelsea a Webham a Everton en la otra temporada si tú no le puedes ganar un Villarreal en un partido por lo poroto tú sabes que yo siempre he dicho que a Raquelita Gamerchick yo la adoro tú sabes yo adoro a Raquelita Gamerchick los comentarios de ella son otra cosa son de otro nivel podemos poner los otros comentarios en su momento vas a llegar donde Raquelita también cruzas también cruzas ah ese es otro Danny Clark perdón déjeme ponerle voz romántica también hermano como se escucha el audio todo bien se escuchan los micrófonos entonces si me puedes dar una referencia Danny Clark yo te pido perdón no sé que te he hecho pero hoy de todo el grupo de los mesquetrefe tú fuiste el que más disfrutaste me hiciste memes hiciste bullying buscaste referencias vi que en la cuenta es por mesquetrefe que usted debe seguir estaba la información peor es peor es el mello el mello por eso yo le digo el malo nunca vi tantas historias en la cuenta de instagram de mesquetrefe del deporte pero oye pusieron hasta la gente del Villarreal echándose un pedo tampoco la vainera si dos fotos y se acabó le dieron seguimiento usted a veces se queja que la cuenta no se activa hermano usted yo lo he escuchado usted yo he estado presente en reuniones con usted reuniones de planeación mequetrefística y usted me ha dicho hey veo a la cuenta que pasó esto y no nos activamos no se que normal hoy era un acontecimiento importante en el fútbol mundial hermano aparte de ese juego no ocurría más nada importante en el mundo futbolístico brother ese era el momento futbolístico mundial era ese tan mal anda el United que está en venta igual que el Arsenal mentira ese es uno el equipo que mejor activo tiene tenemos plata que club tú eres que el Manchester lo puede comprar que club tú eres no no tampoco te voy a poner rambulero pero cálmate cálmate tranquilo sigue leyendo marco lópez el bueno el bueno el cuchete de duelo for side con suéter negro saludo no 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 suéter rojo que tiene el Manchester yo tengo suéter de todos los colores del Manchester y tú me escogiste el black el black no pero esto es porque primero es umbro o sea usted puede buscar cuando hay un suéter del Manchester umbro usted puede ser el único suéter en Panamá me atrevo a decir umbro yo creo que cuando llegamos a umbro yo no creo que tú seas el único hermanito umbro umbro yo voy a chatear al Vicarlo hoy por hoy Manchester usa Adidas pero antes fue Nike casi por pocotón de años pero antes fue umbro yo le voy a chatear al Vicarlo Bailey para ver si él tiene umbro estoy esperando el especial de Mequetrefe de amor con Ali Benba eso sería mañana que vamos a hablar del EPF Raquelita Gamerchi al cabo que ni quería jugar forzai después del partido al cabo que ni quería Dani Clark buenas noches alegría en este podcast saludos siempre hay alegría señor Dani Clark pero vuelvo y te repito te pido perdón ok yo no tengo la culpa que Bartomeu haya destruido el Barcelona ok yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa que Koeman lo quieren votar o no lo quieren votar por cierto esa situación ahora hablamos un poco de eso también ahora que termino los saludos me gustaría que habláramos un poco de la situación de Koeman a él lo votaron o no lo votaron él está pero no está tenemos un saludo para Fátima un saludo a la señorita Fátima Girona si lo necesita si lo necesita para vencer a Anguil y Dominica a ver a quién van a recurrir contra Curacao Guatemala en la antagonal a nacionalizar argentinos no no creo tenemos tenemos Abraham Gil buenas noches gracias no gracias yo le digo desde México que nacionalizar jugadores no sirve de nada si ya hemos visto varios casos aparte aparte que ganar la Europa League se clasifica a jugar a Champions League si y eso es un gran gran premio para el el Villarreal un gran premio ya desde ahí están ganando buenas noches saludos en el estudio gracias Brian Sánchez saludos saludos Byron Forsyth no te preocupes mi próximo modo carrera en FIFA lo haré con el United vaya hágalo buen equipo Albeiro toma mejor me voy que le pasó Albeiro que le pasó al club al mejor club de Panamá el Deportivo de la Unión eso lo hablamos ahora Edgardo Cruz saludos Mequetrefe y a la más bella Fátima feliz por el Villarreal me gusta que los equipos de abajo estén subiendo su nivel jamás nosotros nos han dicho palabras tan bonitas señor Anel Balletero eso ya me comienza a preocupar no está bien está bien gracias Fátima muy bien muy bien excelente Fátima usted como gran fanática del Real Madrid para entrar en la etapa del fútbol español y aprovechar este manto de compartir qué pasó con Zinedine Zidane hoy de la noche a la mañana dice que el técnico suyo del club de sus amores los abandonó de nuevo exacto bueno Zidane cuando se acabó la liga española él dijo que más o menos iba a tomar una semana para indicar que era lo que él quería si iba a seguir si no iba a seguir pero en sus últimas radas de prensa si ustedes lo escucharon tiraba muchas bombitas que era más irse que quedarse pero en su última rueda de prensa dice yo tengo contrato entonces no entiendo cuál es el jueguito ese pero bueno yo creo que mañana ya hay comunicado de que Zidane se va aunque en la última en el último podcast de la liga española yo dije que él tenía que cerrar un ciclo porque yo no creo que él se atreva a hacer la limpia que el equipo necesita porque son jugadores muy pesados que le dieron todo a él y se necesitaba otro técnico la verdad pero Zidane la verdad es que vuelve a dejar al Real Madrid un 26 de mayo igual que la última vez ¿en la misma fecha? sí o sea el 26 de mayo cuando se fue el Cristiano él dejó al Madrid un 26 de mayo y hoy se filtró de nuevo la información un 26 de mayo solo que no ha salido el comunicado oficial claro el señor Zidane el señor Zidane probablemente es una forma de presionar porque a veces se filtra la información para de repente hacer lo que el técnico quiere o sea a Zidane hoy por hoy al Real Madrid le besan los pies y ese que es el hombre de las tres champions claro pero ¿por qué tú crees señor Anel Balletero con ese que el señor Zidane hace este tipo de maniobra de abandonar al club más grande de la historia? dicen por ahí dicen por ahí que en Francia lo están esperando dicen por ahí la de pasar también eso es lo que suena hermano yo estoy diciendo lo que suena no lo que pasó anteriormente dicen por ahí que en Francia lo están esperando que él se desvincule del Real Madrid para ser el nuevo seleccionador o el próximo seleccionador pero ¿por qué no actúa en tal caso ¿por qué no actúa de frente como el Bailan Flick? Flick de frente le dio a Bayer Múnich me voy no pero ¿por qué te vas? me voy porque me voy no porque Rummenigge que se llama allá el amigo y el Bayer tuvo que maniobrar le quitó un técnico al pobre al Epsing le quitó el técnico al Bayer y ya se fue y de repente el próximo técnico a Alemania después de la Eurocopa entonces con Zidane siempre como un misterio y si tú me dices que el Avia son formas de manejarse hermano yo no sé yo no sé Fátima o tengo un fanático del Madrid porque te quiero lanzar la pregunta si este gran ídolo para ustedes de Zinedine Zidane es una forma como agarrar el Real Madrid y tratarlo como bueno vayan vayan si yo le di tres champions no lo sientes como así mira primero lo de Flick me parece que es distinto porque Joaquín Lowe ya él había dicho que se retiraba de la selección alemana al final de la Eurocopa lo que pasa es que Deschamps tiene contrato hasta Catar entonces es un poco diferente tampoco creo que Francia vaya a ser un mal papel en la Eurocopa pero bueno eso lo hablamos después lo que pasa es que a Zidane yo no creo que le importe como bien en un de periodismo el chiringuito que a él no le importa estar un año parado ¿me entiendes? parado de vacaciones se hace reset y bueno puede que el otro año agarre el Francia se habla mucho de Francia pero bueno puede que tengamos una sorpresa y se vaya la Juve ahora a mí me duele un poco porque yo nunca voy a hablar mal de Zidane me encantó como jugador en el Madrid me dio muchos triunfos como director técnico pero siento que puede ser un poco que él mira solo por él más que por el equipo ¿me entiendes? en estos casos de cuando se despide pero bueno todo en la vida tiene un un fin y solo quiero que se vaya de la mejor forma no como que todo el mundo hablando como fanática Fátima me permite traducirte tú quieres que se vaya sí o sí pero tú quieres que se vaya de la forma sí, yo lo dije a los Hans y Flick a los Hans y Flick como cuando tú quieres tú quieres terminar con una guial pues tú quieres terminar con la guial pero no por Whatsapp pero tú quieres quedar como amigo o sea podemos ser amiguito algo así que eres Fátima entonces es radical la bloquea el Real Madrid del Whatsapp no quiero saber de ustedes y lo peor es que se va la vea la vea de seguir de seguir a Real Madrid por Instagram y lo pone privado ¿qué opina la gente aquí en Mequetrefiando? porque esto es una sesión de Mequetrefiando ¿qué opinan de esa salida? aparentemente no oficial lo sabe todo el mundo menos que no sea oficializado de Zinedine Zidane Andri Gutiérrez dice Zinedine Zidane que vaya a dirigir Colombia y que se encuentre con James vamos a pasar Forsythe lo siento mi hermano saludos a los Meques y a la Mequeguapa le dice Alexis Omar Pérez Uñé son muy educados y bien coquetos estos Mequetrefi son coquetones son coquetones Marco López dice que el negocio es que Zinedine Zidane quedara en la Juve entonces ahí van a votar Pirlo Capico dice la verdad es que Pirlo se salvó ahí por lo que hizo el Napoli pero no tiene méritos para quedarse en la Juve la verdad buen punto buen punto Zidane ya ganó todo con el Madrid menos este año no hace falta que esté ahí ya cumplió con lo que podía a nivel futbolístico mejor es cambiar otro DT para poder aumentar o crear nuevas aspiraciones desde cero dice 17 listo una Mequedama llegué tarde preséntala nuevamente y dice es nuestra Mequetrefa Fátima ya tiene tiempo con nosotros Fátima de Freitas de Freitas descendencia o ascendencia como es ascendencia ascendencia portuguesa le va a Cristiano y a Bruno Fernández a Joao Félix a Luis Figo y a la Pantera Eusebio y a Pepe y a Pepe obviamente y obviamente es muy sabe mucho de los deportes generalmente está en el podcast de la Liga Española pero ahora como se acabó la Liga todo ello está como sin trabajo y ahora lo vamos como recaudando así que y es buena futbolista para que sepan por cierto si usted se suscribe si se suscribe a nuestra cuenta y llegamos a 4 mil el 19 de junio el 19 de junio llegamos a 4 mil suscriptores va a ser un encuentro deportivo y ahí pueden ver a Fátima jugando fútbol es la esperanza de los Mequetrefe nada más para que sepan Gabriel este podcast no es la Liga Española estamos hablando de la derrota del Manchester ya eso pasó ¿cuánto quieres que hable? 10 horas de eso Manuel Enrique Zidane palaude pero no 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 y está Gary Stemper el mejor sí 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 sinceramente no he no me he concentrado con los temas de terminale hombre espérate que me sorprende tengo que meterle el flumpo a pichuleo tengo que meterle sinceramente no me he concentrado con los temas de hoy viendo a la señorita mala mía te disculpa te disculpamos y apareció Rigo Núñez Roberto Núñez Machado conocido como el Kili si alguien si está triste por el triunfo del Villarreal de la filial dice dice él oye en el grupo de Guas espérate 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 yo creo que yo puedo esaína se va a escuchar aquí se va a escuchar espérate espérate a lo que se dedicó el señor Rigo se dedicó el señor Rigo todo desde las 5 de la mañana se dedicó a Rigo se dedicó a un solo coro y yo voy a ver si encuentro el coro de Rigo para que usted vea a qué se dedicó recordemos de que Rigo le va al Valencia la ciudad que es también Villarreal y gran amigo de Peter Lin y hay que saber de que si tú eres el grande de la ciudad tú no quieres que nadie consiga títulos porque tú quieres siempre tener los manes abajo y parece que es como el macheter con el city algo así y parece que el Villarreal se sublevó o sea se puso de liso de atrevido yo no te hace caso yo estoy lleno de paz yo fui para un retiro espiritual y parece que Rigo estaba haciéndole porra al United por default él frontalmente nunca me apoyó porque frontalmente nunca me apoyó él no quería que ganara el Manchester hermano él quería que perdiera el Villarreal punto estoy buscando que él tuvo hoy una canción ojalá Danny Clark la cual nuevamente te pido perdón Danny Clark si hables mal de Barcelona ojalá tú puedas poner la canción de Rigo aquí debe ser esto es este a ver escucharon lo que cantó Rigo todo el día en Whatsapp esto es lo que cantaba Rigo en Whatsapp tirándole puya al Villarreal Villarreal Equipo Villarreal Villarreal Equipo Villarreal Villarreal Equipo Villarreal bueno a eso se dedicó Rigo así que de las 5 de la mañana de las 5 de la mañana el señor Muñoz dice no 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 tú dijiste que si que a los 4 mil suscriptores le volví a decir Tomasín también es que si llegamos a los 4 mil van a caer grandes sorpresas se lo advierto grandes sorpresas sigamos a los 4 mil ok eh Abdul Hoyos saludo para Forsyth gracias y por qué escribió Forsyth así Abdul Hoyos así muy poca gente muy poca gente no sé por qué el comentarista se me hace parecido al difunto Papachan dice Alberto Carrillo primero Alberto Carrillo tú debes ser mayor de 30 años para referencia a Papachan si si claro gran artista Papachan y ya me lo han dicho el rey del carnaval el rey después después fue Fragancia después fue Dien Yaman después Dien Yaman Fragancia después Saico y ahí me han salido Rigo debe estar orgulloso que ganó su equipo filial Anel Tutocayo Monte desde Costa Rica saludos me quedé a Anel y Forsyth desde Costa Rica saludos mi hermano no va a saludar a Fátima Fernando Moquera señor Rigo ahora sí el Valencia pasa a ser la filial del Villarreal de una golpe bajo saludos me que trefe ¿qué te pasa? Forsyth el profeta 507 hola buenas noches hay papuchuleo yo no sé esto es Forsyth no sé el profeta Forsyth el profeta 507 dice hola buenas noches que linda la mequetrefa y que hermoso los mequetrefes sigan así ah mira ok muy bien gracias gracias Forsyth gracias Forsyth Forsyth bueno hablando de los movimientos dicen que el Real Madrid ya tiene un posible reemplazo ¿de quién se está hablando Fátima? bueno se habla mucho de de Conte de Raúl que es la cantera o el que yo siento personalmente que va a ser que es Alegri siento que Raúl todavía no tiene para subir al primer equipo le falta al menos estar en el cuerpo técnico de una primera división y no le va a servir o sea no estoy diciendo que no esté totalmente preparado pero todavía le falta pero se habla de muchos movimientos Gilberto casualmente estaba leyendo que se habla de que Pochettino del 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 PSG va para afuera Conte lo reemplaza Pochettino regresa al Totten ya pidió perdón exacto y Alegri entonces ficharía finalmente por el Madrid que hubo un momento en el que quiso fichar pero él se quedó en la Juve y falta ver si dan donde queda pero bueno hay mucho movimiento estos días la verdad me impresiona porque normalmente se hace más tarde la temporada pero bueno yo creo que mañana vamos a tener bastante información sobre algunos entrenadores que locura esa de Pochettino ¿no? Pochettino va votan a Tuchel Tuchel queda bien y puede quedar muy bien el sábado Pochettino va a una liga ganable la pierde pero al final también se formalizó dice que si es así es formal que Conte dejó el Inter sí sí y qué pasó con Conte después de ser campeón con el Inter después de tanto tiempo y que me voy qué fue lo que pasó señor Anel eso agarro a todo mundo por sorpresa por lo menos a mí por total sorpresa dicen que es un tema económico no sé no sé porque Conte no es Pirlo Conte no es Pirlo que Pirlo cobra una guayabita Conte cobra como 35 veces lo que cobra Pirlo muchísimo dinero y por ahí creo que va el asunto incluso se habla de que se va Romelu Lukaku que hay un tema también que puede que salga Romelu Lukaku del Inter porque hay un tema importante con los chinos del Inter y bueno vamos a ver qué pasa en los próximos días hay mucha información en torno al Inter el actual campeón o el nuevo campeón después de 11, 12 años que no ganaba un título de la Serie A el Inter nueve años seguido lo ganó la Juventus y antes de ello el último campeón había sido el Milan así que tenían ratito que no la ganaban y ahora que la ganan tienen problemas económicos claro y parece que no van a afrontar con Hidalguía la Champions League de nuevo porque si y hay un tema con Hakimi también que si se va a dar el 2x1 allá entonces van a pasar el ridículo nuevamente en la Champions y hay un tema con Hakimi y el Real Madrid bueno el Madrid tiene derecho de tanteo por Hakimi o sea es el primero si lo vas a vender el Madrid tiene derecho a tanteo por el tema de que en Italia no se acepta lo de la opción de recompra o algo así pero yo creo que lo que mató al Inter fue que se quedó en primera fase de Champions o sea ellos esperaban ese dinero de las fases ellos no recuerdo ellos pasaron Europa League no no ni siquiera quedaron de cuarto en el grupo imagínate o sea eso es cortar totalmente el dinero que te ganas nada más que ganaste los partidos que hiciste ahí si ganaste algo pero es mucho y van a desarmar el equipo desarmar el equipo no y de hecho el tema con Hakimi es que ni siquiera estamos hablando del derecho a tanteo Fátima de Freitas el tema es que aún hasta donde yo entiendo no le han terminado de pagar a Hakimi en Real Madrid entonces hay un tema ahí como que ya se cumplieron los plazos de pago y parece que puede haber una demanda y pueden quitarle a Hakimi más plata por no pagar hay un tema como el señor Barriga el Madrid estaba ahí que que sopa y nada prestó al jugador y no le pagaron y todavía lo quieren vender al PSG porque escuché eso lo quieren vender al PSG lo tienen valorado como por 70 millones y ni siquiera le han pagado los 40 45 que le deben al Madrid correcto es que en verdad es evidente que la pandemia afectó a medio Panamá a medio medio mundo afectó a medio mundo a Panamá completo y a Panamá incluyéndolo y mucha opción de maniobrar porque no solamente que la gente no podía salir de su casa y no podía ir al estadio pero tampoco podían yo me imagino una cosa tontita pero yo me imagino que en el estadio en el Santiago Bernabéu estaba el man con su puesto de soda él le pagaba me imagino que le pagaba no sé 300 euros al mes al Real Madrid te puedes imaginar esas platitas nada de eso llega que no solamente es el público si no menos que la gente no iba a la tienda a comprar las nuevas camisetas la verdad que los clubes económicamente la pasaron y por eso que creo que ahora que se ve un poco como la luz es que vienen las grandes maniobras pero también cuidando el dinero porque no tienen Dani Clare está con el himno del señor Rigoberto Villarreal equipo filial bueno ahora el único equipo de Valencia sin títulos internacionales es el Real Betis Balompié pero ojito que van a la Euro y si sancionan al Barcelona y al Madrid por la Superliga a la Champions el Valencia no ha ganado ni un título el Betis no el Valencia el único equipo de Valencia ha sido el Betis pero por eso pregunto el Valencia que título ganó Rigo cual título ganó lo que pasa es que el Betis no es de la comunidad de Valencia el Betis de Sevilla y ahí yo me quedé con qué título ganó el Valencia así que le pregunto al señor Rigo que nos diga qué título ganó el Valencia ahora ese otro tema Fátima el presidente de la UEFA con todo el movimiento esto de la posible Superliga amenazó no ya no amenazó dice que va a abrir expediente así como en la escuela a varios clubes por el tema de la Superliga en lo que se encuentra entran Real Madrid Barcelona Inter y Juve estoy dando alguno por fuera de los Real Madrid o sea los rebeldes que no se han salido de la Superliga por decirlo así de lo que no se ha salido y obviamente y el Inter el Inter fue para adelante menos seguir pagando ya no tienen plata para comprar aquí mi hermano ni para pagar la Conte ahora para que lo sancionen Pana Life Sopame que trefone saludo pronto el casting bueno que ya tú trabajas hasta en el Discord por cierto si quieres traer el Discord puede hacerlo dice Anel golpe bajo dice Gabriel Río dice Conte se va del Inter por problemas económicos y quieren vender jugadores importantes si 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 eso es lo que hablábamos hace un momento Osman exactamente está clarito oye esto que dice Luis Bass oye esto Fátima oye cuando yo hago así que viene algo Luis Bass Forsyth donde sacaste el monumento este que nos refresca la pantalla me que trefe la están botando hasta que se pone rojita Fátima hasta que se pone rojita ay cosita Valencia ganó la Liga al inicio del 2000 no la Liga yo hablo de torneos internacionales no recuerdo sé que las que ha perdido las recuerdo perfectamente pero no sé si ha ganado una intertoto por allá abajo no sé si el señor Arriola Muñoz especificaba que eran títulos internacionales claro pero en lo que se equivocó era que mencionó al Betis que no es de Valencia sino de Sevilla sí entonces me confundí quería decir de Andalucía no sé por qué me salió Valencia ok ahora sí muy bien está claro está clarito Arriola Muñoz excelente excelente esa es la corrección ok entonces eso un poco hemos hablado un poco del fútbol internacional para que vean de que aquí también le metió un poco de internacional también aprovechando a Fátima sí que es muy 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 conocedora del fútbol internacional que parte de su especialidad del fútbol internacional ah perdón no hablé del Barcelona no hablé del Barcelona perdónenme tengo la info del Valencia de la Bosque ellos ganaron en el 2003-2004 la Liga Europa Copa de la UEFA y Supercopa de Europa en el 80 y en el 2004 también así que si tiene tus títulos internacionales ahí está exacto con Aymar a mí me parece que con Aymar en el 2004 con Aymar buen equipo el payasito Aymar con el Kili con el Kili con Jocelyn Anglomá con el ratón Ayala esa camada muy buena ok el Barcelona que es uno de los grandes retos porque el Barcelona aparte del tema de la pandemia que hemos visto que ha sido que le afectó a todo parejo el Barcelona le tiene un plus que ellos tuvieron una mala gestión imagínense ellos vendieron a Neymar ¿por cuánto? por 222 millones y en vez de ahorrar ese dinero le gastan 145 en Coutinho 120 tanto en el otro en el moquito ay Dios del verbo no solamente eso sino como obviamente como una gran estrategia le renovó el salario a sus jugadores cobrando mucho más dinero a los veteranos a los veteranos y el problema es que se acabó la plata cuando Bartomeu fue a ver oye y los 222 ya se había acabado la plata y ahora le dejó un gran problema al nuevo presidente que aparte de construir un equipo competitivo que parece a Joan Laporta a Joan Laporta tiene que administrar una gran empresa como el Barcelona que gasta bastante plata y le debe a todo o sea si usted tiene deuda en el banco y lo llaman del banco que va a pagar y todo eso siéntase que al Barcelona le pasa peor porque ahora mismo le debe a medio mundo ¿qué es lo que está pasando en el Barcelona con Koeman y con todo lo que van a hacer? es que el tema el tema por ahí es que como bien lo dijiste a Piqué le deben un par de años todavía de contrato y es un billete largo a Jordi Alba le deben un par de años de contrato y es otro billete largo igual a Busquets son jugadores que ya van de salida hermano de salida que su mejor año ya pasaron ya pasaron compadre bueno con Messi ese es un tema aparte lo mismo era bueno ya no está gracias a Dios dirá Luis Suárez que ya no está en ese equipo pero hay un tema que tú le debes dinero a jugadores veteranos que es mucha plata mucha plata con el salario de ellos tú le pagas a 3, 4, 5 jugadores del Atlético Madrid por decirte algo por decirte algo y a la mayoría de los clubes en la liga española y en otras ligas también o sea el problema y es que fue una mala administración una mala una mala gestión de renovación de contrato para muchos de esos jugadores basado a todos los problemas antes de darle la palabra a Fátima basado con todos los problemas que ha vivido que ha vivido el Barcelona y que tiene el Barcelona yo quiero que ustedes evalúen que me digan cómo evalúan la gestión de Ronald Koeman en el Barcelona buena o mala aclaro Ronald Koeman tiene el único título del Barcelona en dos temporadas lo ganó Ronald Koeman en una situación de guerra Messi yendo para adelante todo lo que pasó cómo tú evalúas ustedes escríbanme aquí cómo evalúan la situación de Ronald Koeman en Camp Barça cómo ustedes la evalúan Fátima qué pasa con Ronald Koeman veo reuniones que si lo votan que no lo votan que regresa que viene qué es lo que está pasando con Koeman mira yo creo que Ronald Koeman hoy en día es como un juguetito de la puerta nada más con sus reuniones esperando que o comprando tiempo por decirlo así este la puerta quiere traer a un técnico nuevo si no si no es Xavi puede que sea el seleccionador este de Bélgica y él va más por la línea de Johan Cruyff Roberto Martínez exacto ahora hablando de otras cosas obviamente Bartomeu literalmente hundió al Barcelona con esas fichas super altas no es posible que un lateral izquierdo te pueda estar ganando 18 millones eso es una estupidez pero Ronald Koeman yo creo que llegó y al inicio hizo buen o sea manejó bien el equipo me parece lo que pasa es que no tiene una plantilla que lo respalde ¿me entiendes? entonces lo más fácil es echarle la culpa al técnico yo creo que con una plantilla más compacta él puede sacar al equipo adelante pero no tener a Piqué en sus máximos ni ingresa ni Arauvo te va a dar lo que Piqué te puede dar al 50% ¿me entienden? pero es mi punto de vista obviamente por ser madridista tal vez no me lo van a aceptar pero digo se les está cayendo hasta el estadio así que no sé lo que van a hacer y la verdad es que nada más siguen entrando ingresos es solo para renovar a Messi y poder pagarle entonces tienes que pagar es algo que admiro del Madrid porque no le da a jugadores tantos millones o sea de Valverde creo que gana 1.5 millones de dólares ¿me entiendes? y de Jong no sé cuántos millones ganarán no estoy diciendo que sean del mismo nivel pero los dos son internacionales los dos son buenos equipos pero uno se ha ido con el tope salarial al aire o a las nubes y por eso están como están sí y la verdad es que ahí hubo a Bartomeu no tuvo por decir un ejemplo reciente y calientito que está en el mercado no tuvo lo que le ha sobrado a Maldini con el tema de Donnarumma o sea él no recibió Maldini no aceptó el chantaje de Donnarumma por decirte algo Bartomeu vino Jordi Alba me dice o me das tanto o me voy y como Jordi Alba es de los frenes del señor Messi para tener contento a Messi busqué y dice si no me da tanto me doy Piqué si no me da tanto y él aceptó todo ese chantaje y ahí están los resultados ahora no tiene ni con pagar ellos mismos de hecho Piqué fue uno de los primeros en renunciar a un porcentaje de su salario por pandemia pero él firmó de que si su contrato terminaba digamos en el 2022 lo que él estaba perdonando él hizo un refinanciamiento del contrato exacto él hizo un refinanciamiento del contrato que es lo que le están haciendo los bancos aquí a los panameños claro lo que le están haciendo los bancos a los panameños y que bueno te voy a cobrar menos pero me vas a pagar dos o tres años más hombre exacto ese es el amor que supuestamente profetan con sus equipos lo de Gianluigi Donaru Manel digo el pelado tiene 22 años pero es que yo siento que tiene uno de los peores agentes que es Rayola que no es Rayola está pidiendo 20 millones por su renovación pero yo creo que a veces tira un número tan alto simplemente como para decir quitarle presión al jugador y trancar la negociación pero es que bueno parece que se va al premio sí es que el tema de Donnarumma es que él no entendió que Mino Rayola trabaja para él no él para Mino Rayola o sea él está haciendo lo que Mino Rayola le dice al final digo es su representante y él siempre va a velar por los intereses del jugador pero aquí está claramente que está velando por su propio interés más que lo del jugador yo quisiera la verdad que más jugadores fuesen como creo que fue de Bruin y Sterling ellos ya no tienen agentes y bueno contrataron una empresa aparte nada más como para gráficas y eso de que por qué deberían renovarlo y por qué deberían pagarle tanto a través de los años en una gráfica y se sentaron al final del día no vamos a ir no vamos a ir muy lejos Fátima Carlos Vaca el de Villarreal nunca ha tenido representantes pero ya qué pasó pero tantos jugadores que hay cuántos equipos hay en el planeta hay más de hay más de 200 equipos tú de tantos equipos tú vas a agarrar Villarreal Anel no, no puede ser Dios mío hombre cosita que barbaridad hermano tranquilo ya relájate hermano ya me disculpa está bien vale vale bien el Milan al final hay que darle un aplauso porque ellos traen un buen portero traen un buen portero a Mike Magnan viene de Francia viene siendo campeón 25 años joven lo cual dice de que hey brother no caemos en tu chantaje lo cual muy bien Maldini si te vas que le vaya bien hermano que que dice el pueblo vamos a ver los mensajes vamos a ver los mensajes aquí en esta sección de Mequetre y ya vamos a hablar de Bárcena de Bárcena y de la selección por ahí Tomasín te escribió hermano si buena noche desde Guatemala nos dice Guillermo Hernández cuáles son los siguientes partidos de la selección panameña son dos y son los dos son por eliminatoria oficiales contra la selección de Anguila y República Dominicana el 8 si ganamos el 12 y el 15 o el 15 y el 18 vamos contra el del grupo el que quede primero en el grupo de Guatemala que puede ser o Guatemala o Curaçao que esperamos que sean ustedes de Guatemala y después de eso el 30 de junio hay un amistoso en Nashville Tennessee contra la selección de México para allá previo a la Copa Oro Tomas Kristiansen nos escribe y nos dice buenas noches cuando hablan de la lista de mi lista cuando la envíes la estamos esperando hoy o si la si está mandando ese mensaje será que ella la ha enviado en este momento por eso ahí no creo vamos a ver no la lista la van a reducir de lo apunte por aquí espera de 40 a 30 jugadores el domingo por la noche el domingo por la noche ahí está vamos a madrugar el domingo por la noche hoy goleó Eduardo Guerrero lleva 7 goles en el Mascabi Tel Aviv y el gol dio triunfo si el va para los podcast de los martes así que ya lo tenemos anotado Tomasín llama a Román por favor muy bien Chris Gunn muy bien la Lin Guerrero entró de cambio y a los 3 minutos Budum ok y así el Barça que quería a Neymar ahora el PSG se va a llevar Messi es lo que pasa por corrupto Messi quedará en el Barcelona todo parece que sí el Barcelona le debe 100 millones a la plantilla de la temporada que acaba de terminar si me da tiempo puedo hacerlo crecer vayamos paso a paso buena noche dice Christian el otro presidente del Barça jodió al presidente actual Bartomeu porque pues le renovó el contrato de jugadores veterano del Barça exactamente claro bueno aquí dicen de Koeman mala dice Luis Valls Lilibet Vega dice ella apareció hola apareció Lilibet Vega Suced del Cid dice Anel te amo wow tú mismo estás escribiendo yo mismo ya escribiendo está loco ok saludos aquí ya vemos dos personas más Sucedo yo también saluden a nosotros antagónico se deshizo de Luis Suárez y allá fue al Atlético y resultó una bestia la gerencia y muy mala muy bien el Barcelona de Pia Suárez con 33 años por estar viejo también el Barcelona ficha Agüero con 32 aún el Barcelona pierde la liga con el nuevo equipo de Suárez listo vamos a meternos a modo selección muchachos nos metemos a modo selección listo 15 segundos gente esto fue mequetrefeando pero antes del corte de 15 segundos venga la mención obligada señor Anel Valletero porque este sábado hay dos partidos importantes señor Anel vamos a estar en salsa parrilla que está ubicado en Albrook en Albrook ahí hay un buen local se llama salsa parrilla estaremos todos los miquetrefe de horas del mediodía para transmitir en vivo en este canal de youtube la final de la Champions League entre el Chelsea y el Manchester City perdón el Manchester City el United Boys hermano me equivoqué ahí le estamos poniendo ahí está cómo llegar el cómo llegar facilito no hay perdedero hermano no hay perdedero ahí cómo llegar a salsa parrilla vamos a transmitir la final de ahí no es ahí no es no se equivoque la final de la Champions League como le di y pegadito ahí mismo un ligadito termina un partido arranca al otro la final de la Liga Panameña de Fútbol entre el Universitario de Cocle y el equipo del Pueblo el Plaza Amador esperamos nos acompañen ese día ahí en ese local su elogán es donde hay la cerveza más fría de Panamá venden buen refines buen mejengue papá claro y nada estaremos ahí el sábado de horas del mediodía hasta que termine el partido por el campeonato de la LPF así que un gran lugar para que usted pase un gran momento con los Mequetrefe ahora tú sabes que ese mismo día tú yo y tú tú Fátima tú Forsyth y tú Fátima en hora de la mañana tienen una cita si vamos a la radio nos invitaron nos invitaron a una radio a la exitosa siempre arriba vamos a la radio hacen una entrevista ahí sobre el proyecto la exitosa a las 9 de la mañana ese día los Mequetrefe estamos bien ocupados gente esto fue Mequetrefeando hoy hablamos de fútbol internacional con Fátima así que gracias suscríbete a la cuenta dale like compártenlo y si te gusta que hablemos también de fútbol internacional con Fátima haznoslo saber en los comentarios que regrese Fátima habla de fútbol internacional y de repente siempre un día a la semana aunque Fátima ya viene tu segmento para ti solita la otra semana el segmento sola de Fátima que no vamos a revelar el nombre todavía pero si ustedes quieren que Fátima nos acompañe en los podcast nocturnos escríbanos aquí háganoslo saber que ella lea ella va a leer todos los comentarios que quieren a Fátima así que gracias volvemos en 15 segundos y este fue el Mequetrefeando del día de hoy ¡saludos!